Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de los dividendos y las barreras de entrada. Porque cuando invertimos a largo plazo buscando la rentabilidad por dividendo los dividendos son importantísimos, pero son más importantes las barreras de entrada. El dividendo actual de la 3 media es 0,42€. Este es el dividendo que ha pagado por los resultados de 2021. Así que en la zona de los 3€, 3,5€ en la que está cotizando los últimos meses, su rentabilidad por dividendo es del 12% o 13%, y eso es muy atractivo. Pero antes de comprarla tenemos que ver cómo son sus barreras de entrada. Porque cuando invertimos a largo plazo lo más importante es que las barreras de entrada de las empresas que compremos sean buenas. Para eso vamos a ver cómo ha ido evolucionando el negocio de la televisión. Vamos a ver el caso de España. El del resto del mundo no es exactamente igual, pero es muy parecido. Así que lo que vamos a ver nos sirve para todas las televisiones del mundo. Las televisiones privadas se crean en España en 1990. Hasta entonces, y durante muchas décadas, en España sólo había dos televisiones públicas que veía a todo el mundo porque no había más. Hay una anécdota que creo que es muy útil para entender todo esto. Hace unos 5 a 10 años más o menos vi una entrevista a José María Íñigo, que era uno de los presentadores más conocidos de los años 70 y 80. Y el entrevistador, que era más joven que él, le preguntó que si en su época hacían mediciones de audiencias. Entonces Íñigo le dijo que no las hacían porque no tenían ningún sentido, porque ya sabían que les veía toda España. Contó que de vez en cuando hacían encuestas para ver si habían gustado más unas cosas u otras, pero que medir las audiencias no tenía sentido porque ya sabían que les veía toda España todos los días. A lo largo de los años 80 se fueron creando las televisiones autonómicas, las primeras. Y en 1990 empiezan a emitir las primeras televisiones privadas, que son Antena 3, Tele 5 y Canal Plus. En ese momento la audiencia ya estaba más repartida, pero todo el mundo veía los principales programas de todas las cadenas porque eran pocas. El Canal Plus era de pago, así que ese sólo lo veían sus suscriptores. Las dos televisiones privadas gratis, Antena 3 y Tele 5, tenían en ese momento unas barreras de entrada muy altas, porque el gobierno no permitía que hubiese más televisiones. Así de simple. La televisión privada en España podría haber empezado varias décadas antes, pero los políticos no lo permitieron hasta 1990. Y en 1990 podrían haber autorizado muchas más televisiones que esas tres, pero no lo hicieron porque no lo hicieron. Así que las barreras de entrada eran muy altas, pero no eran barreras de entrada económicas, que es lo habitual en las empresas en las que invertimos, sino barreras de entrada políticas. Y no se crean más cadenas de televisión privadas hasta 1999, cuando empieza la TTT. Pero en aquel momento casi nadie podía ver la TTT en su casa porque sus televisores no estaban adaptados. Así que a efectos de competencia entre empresas, que es lo que nos interesa, podemos considerar que el verdadero inicio de la TTT fue en 2006, cuando empezó a emitir la sexta. La cadena 4 también empezó a emitir más o menos al mismo tiempo que la sexta, pero la 4 era el Canal Plus, que se cambió de nombre y se pasó a ser gratis. Lo que más nos importa de todo esto es que desde que se inició la TTT Antena 3 y Tele5 han tenido mucha competencia de muchas cadenas, tanto nacionales como locales. Pero prácticamente todas ellas han quebrado. Los competidores más importantes han sido la 4, que quebró y fue comprada por Tele5, y la sexta, que quebró y fue comprada por Antena 3. Realmente aquí en lugar de Tele5 debería haber dicho Mediaset, y en lugar de Antena 3 debería haber dicho A3 Media, porque Mediaset y A3 Media son los nombres de las empresas, y Tele5 y Antena 3 son los nombres de algunos de los canales de esas empresas. Pero creo que todos vamos a seguir mucho mejor el razonamiento si en este vídeo utilizo Antena 3 y Tele5 en lugar de Mediaset y A3 Media. Así que si Antena 3 y Tele5 han tenido muchos competidores, pero prácticamente todos ellos han quebrado, y Antena 3 y Tele5 siguen ganando mucho dinero y pagando muchos dividendos, se supone que es porque tienen unas barreras de entrada muy altas. Y así es, Antena 3 y Tele5 tienen unas barreras de entrada muy altas, pero son especiales. ¿Y por qué son especiales? Porque los que pagan las televisiones no son sus clientes, como pasa en todos los demás sectores. Si vosotros decidís comprar un helado de Danone en lugar de Unilever, vuestro dinero va a Danone en lugar de a Unilever. Y esto es lo normal en todos los sectores. Pero las televisiones no funcionan así. El funcionamiento de las televisiones es como si vosotros os llevaseis gratis los helados de las marcas que más os gustan, y luego hubiera alguien que estimase de una forma ambigua e indirecta si la gente ha comido más helados de Danone o de Unilever, y pagase a Danone y a Unilever en base a esas estimaciones imprecisas y esos fuesen los ingresos de las empresas. Evidentemente este sistema sería más injusto, pero con este sistema tan extraños como funcionan las televisiones. Por eso las televisiones son un sector especial, porque sus ingresos no se corresponden directamente con el valor de su producto, sino con la estimación que hacen unas pocas personas del valor de su producto. Con las radios pasa lo mismo. Antena 3 o A3 Media tiene también alguna radio como Onda Acero o Europa FM. ¿Y hacen bien esas estimaciones los anunciantes, que son quienes realmente pagan a las televisiones? Parece que no se hacen bien y que nunca se han hecho bien. Los anunciantes siempre se han quejado de que esas estimaciones no se hacían bien, y que eso les obligaba a pagar demasiado dinero a las televisiones. ¿Y quiénes obliga a los anunciantes a pagar esos precios tan altos? Os estaréis preguntando. Les obliga, no por ley, pero sí en la práctica, el poder de las televisiones. Por miedo a las posibles represalias que pudieran producirse, dañando la imagen de los anunciantes con documentales, noticias y demás, todo ello entre comillas. ¿Cómo se miden las audiencias de las televisiones? Se miden con los audímetros, que son esos aparatos que se ponen en unas pocas casas. Y a partir de esos pocos datos se hacen las estimaciones de la audiencia de toda España o del país que sea. Un dato importante es que este sistema se ideó para cuando había muy pocas televisiones. Pero según los propios creadores de este sistema no funciona si hay muchas televisiones, porque infravalora a las que tienen menos audiencia, y da una imagen distorsionada de todas las grandes y las pequeñas. Este es el motivo por el que desaparecieron muchas televisiones pequeñas nacionales y locales de TTT, como os dije antes. Porque estos sistemas de medición infravaloraban sus audiencias reales, y por tanto recibieron menos ingresos de los que les correspondían por sus audiencias reales, y eso les hizo quebrar. Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta como inversores es que yo no conozco a nadie que haya tenido un audímetro en su casa, ni a nadie que haya conocido a nadie que haya tenido un audímetro en su casa. Se supone que los audímetros existen, pero el 99,99% de la población no los hemos visto nunca. Es decir, los ingresos de las televisiones dependen de un sistema muy turbio y muy oscuro, y eso es un peligro importante para los inversores. Los datos más antiguos que tiene en su web son los de los años 2006 y 2007. Aquí ya había comprado a la sexta e ingresaba unos 1.000 millones de euros al año. En 2005 se creó YouTube. Pero en esos años casi nadie lo conocíamos, y tenía una audiencia muchísimo más baja de la que tiene ahora sin comparación posible. Y actualmente A3 Media sigue ingresando unos 1.000 millones de euros al año, como veis en estos datos de 2020 y 2021. Tened en cuenta que estos dos años han sido más flojos de lo habitual para la publicidad por los encerros y parones que ha habido. Estos datos de ingresos lo que nos dicen es que los anunciantes y medidores de audiencia dicen o creen que A3 Media tiene una audiencia e influencia similares hoy a la que tenía hace 15 años. Pero esto os parece creíble. Pensad en cómo se ha desarrollado YouTube en estos 15 años. Pensad en el tiempo que le dedicáis ahora a YouTube, y el que le dedicabais en 2006, cuando casi nadie lo conocíamos, y casi ni sabíamos ni que existía, y apenas tenía contenido. Pero es que no sólo YouTube. Pensad también en las webs que veis ahora, y las que veis en 2006. Y Netflix, HBO, Disney, y todas las cadenas de televisión que hay en Movistar, Vodafone, y todas las demás. Recordad que hace 15 años todavía había frases o bromas de personajes de la televisión que conocía todo el mundo. Y todo el mundo no. Pero mucha gente las decía constantemente en cualquier sitio. Pero eso ahora ya no pasa desde hace tiempo. Por eso es creíble que A3 Media tenga la misma audiencia e influencia ahora que hace 15 años. Yo creo que no. Yo creo que estos ingresos están inflados y son un peligro para los inversores. Por supuesto que creo que las cuentas de A3 Media son correctas. Es decir, realmente ahora está ingresando ese dinero. Cuando digo que esos ingresos están inflados lo que quiero decir es que son reales, pero se corresponden con una audiencia e influencia que A3 Media ya no tiene, y que probablemente nunca volverá a tener. Es casi seguro que nunca la va a volver a tener. Así que creo que los anunciantes están pagando demasiado para la audiencia e influencia reales que tiene A3 Media, y que además no para de bajar esa audiencia e esa influencia. Y probablemente seguirá bajando mucho más en el futuro. Un dato importante es que hace años todos los meses salía en la prensa las audiencias de las televisiones en el mes anterior. Y ahora ya hace tiempo que eso no sale. Y si lo veis en algún sitio sale como noticia pequeña. Pero esto siempre era una de las noticias destacadas de cada mes. Porque ya no se da tanta publicidad a las audiencias de las televisiones cada mes. Porque eso se haría recordarle a todo el mundo todos los meses que los principales programas de A3 y de Tele5 tienen una audiencia mucho más baja que muchos youtubers. Hay otro fenómeno muy importante, y es que la gente joven cada vez ve menos la televisión. Hace años se decía que el futuro de los periódicos de papel era muy negro, porque todos los días se les morían clientes y no eran sustituidos por jóvenes que empezasen a leer periódicos de papel. A las televisiones ahora les está pasando algo muy parecido a esto. Y que estas televisiones imitan también por internet no cambia nada todo lo que os he comentado, porque el coste de los anuncios es muy diferente. De otra magnitud. Vosotros veis el mismo anuncio de Mercedes por ejemplo en internet o en la televisión, pero lo que paga Mercedes por el anuncio de internet y la televisión es completamente distinto. Completamente distinto para la misma audiencia, quiero decir. En la televisión los anuncios son muchísimo más caros. Y esto está muy bien para Antena 3 en el presente, pero es un riesgo claro para los inversores en el futuro. Porque lo lógico es que en algún momento esto deje de ser así y baje mucho el coste de los anuncios en las televisiones. Fijaos en que cuando sólo estaba la TTT a principios del siglo XXI había mucha menos competencia que ahora, y la mayoría de las televisiones que se crearon entonces quebraron, como hemos visto antes. Así que ahora, con mucha mayor competencia, las barreras de entrada de todas las televisiones son mucho menores. Por eso no os recomiendo comprar acciones para el largo plazo ni de A3 Media ni de ninguna otra televisión. Porque creo que Internet ha reducido muchísimo las barreras de entrada de las televisiones, y por eso no son adecuadas para el largo plazo. Lo que pasa es que los ingresos van con retardo, o sea, la caída de los ingresos va retardada respecto a la caída de las audiencias, por lo que hemos visto antes de la forma tan extraña que tienen las televisiones de recibir el dinero. No de sus clientes, que son la gente que ve la televisión, sino de los anunciantes. Tampoco creo que sea seguro que las televisiones convencionales lo vayan a hacer mal en el futuro, en el sentido de que me parezca muy probable que vayan a quebrar en pocos años. Porque podría pasar que se mantuvieran sus ingresos actuales por el miedo de los anunciantes a represalios de las televisiones, o el motivo que sea. Pero desde luego creo que este sector no es adecuado para nosotros, los inversores de largo plazo. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta, y todo lo demás. Os lo agradezco mucho, y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el Foro de Invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.